JCP Producciones, IRN Estudios, desde Toma Caruaz La nueva gran banda, Corazón de Ancas, Huacachuque En la dirección de Juan Corales, Manrique ¡Rico! ¡Ya te van los bracitos! Y la mano para arriba, la mano para arriba, la mano para arriba Y un agradecimiento muy especial Para el profesor Lucio Herrera Bondoro Allá en Toma, por el trabajo musical de nuestra primera producción Huacachuque, provincia de Payasca Para el Perú y el mundo Todo el tiempo tú me dices borracho, mujeriego, araga me dices tú Tus padres me desprecian, un vago, ososo, borracho dices tú Así de borrachito, te canto esta canción ¡Ya señorito! ¿Quién tiene el vaso? ¿Quién me dijo salud? Pásame la cerveza, que ese rato quiero tomar Ya está en la cantina ¿Quién tiene el vaso, que me dijo salud? ¿Quién? 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 Pásame la botella, que ese rato quiero tomar Que sea un vaso grande, por favor Me dicen que soy borracho Aragán, mujeriego Mentira Ese gusto me quiero tomar con mi amigo Edgar Villanueva Buena, Martín, piripipipi Purito Carhuaz Todo el tiempo tú me dices borracho, mujeriego Aragán, me dices tú ¡Ay señorita, ¿por qué eres así? Tus padres me desprecian, un vago, ososo, borracho dices tú Mal hablan de este trabajador Así de borrachito, te canto esta canción ¡Todos, todos, todos! ¿Quién tiene el vaso, que me dijo salud? ¡Salud muchachos, salud! Pásame la cerveza, que ese rato quiero tomar ¡Salud profesor Lucio Herrera! ¿Quién tiene el vaso, que me dijo salud? ¡Échale lleno! Pásame la botella, que ese rato quiero tomar ¡Uu, uu, 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 uu! Y nos vamos a bailar A la fiesta patronal de Huacachuque En honor a San Nicolás de Mari Del 8 al 16 de diciembre En el mes navideño Hoy me quieren borrachar De pena, angustia y dolor Nos vamos recorriendo los hermosos pueblos de mi región Ancash Callejón de Guayas Callejón de Conchucos Orgullosamente por la provincia de Payasca Corales Producciones Corales Producciones Vamos a bailar Vamos a gozar Otra vez Vamos a mover Vamos a chalear Y un saludo con cariño Para el Pira Corales Patrite Y Antonio Pérez Andino Vamos a tomar Vamos a chalear Corazón Huacachuque Sacúdelo, sacúdelo, sacúdelo ¡Memechita! Y nos vamos en el malo país de Chile A la flor margarita La chilita del requinto Bajo el recuadulo de teleproducciones internacional E instantiado de Chile ¡Bien! Y en Lima La familia Soria Bocanera Feliciano Roselda Y Edison Y Gaby Ay, qué rico Qué sabor Qué excitante Por Dios